Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo platino de LEGO Avengers El nuevo, bueno, el nuevo, por decirlo de alguna forma, salió ya hace unos, un par de años No me acuerdo cuando salió, pero cuando salió la película de LEGO, de Avengers Y bueno, hoy traigo el platino de LEGO Avengers, otro de la saga LEGO Hay un montón de juegos de LEGO, como ya sabéis Y bueno, yo ya voy poco a poco sacándolos, ¿no? Ya sabéis que, como estáis viendo, la pantalla es partida, estamos en pantalla dividida Y es que este tipo de juegos, bueno, la saga LEGO lo suelo jugar con mi novia, ya sabéis, como siempre os digo Y lo sacamos juntos, al final es muy divertido jugarlo juntos No tiene tampoco online, solamente tiene, creo que, pantalla dividida Yo no he podido, por lo menos, jugar online a este tipo de juegos Pero bueno, es muy divertido, es de los pocos juegos que quedan, por desgracia, que se puede jugar en pantalla dividida Y la verdad que es muy, muy, muy divertido Entonces, bueno, aquí veis que simplemente me faltaba crear un personaje con el martillo de Thor Es el único trofeo que me faltaba Y bueno, pues ya veis Este es muy divertido, la verdad que las animaciones de los LEGO son muy divertidas Es todo un puntazo Hemos sacado 100% del juego Tenemos todos los personajes, tenemos todas las misiones Tenemos todo, o sea, tenemos todo el juego La verdad que cuesta su tiempo sacarlo todo Hay muchos, muchos personajes Muchas combinaciones, muchas transformaciones Es un juego más que recomendado para los que os guste la saga LEGO y os gusten los Vengadores La verdad que es un juego más que recomendado Tiene contenido de sobra Para ser el juego que parece que es muy simple y tal Pero tiene contenido, vamos, de sobra Y bastante bueno, la verdad, eh Tampoco es una obra maestra Pero bastante, bastante bueno Así que nada, sin más Como veis, está, bueno, no tengo los DLCs Ya sabéis que los DLCs no, nunca compro DLCs Ya sabéis, a no ser que sea algún tipo de expansión muy buena Pero vamos, que no, no suelo comprar Y ahora sacaré una pantalla Donde veréis que, bueno, hemos sacado el 100% del juego Así que, ahí a ver Ahí está el 100% del juego Ya veis, 196 personajes 150 minikits 250 ladrillos dorados Todos ladrillos rojos Todos, eh, esto Todas monedas 35 están list Bueno, está todo Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!